Los zampones continúan haciendo de las suyas en pleno centro de la ciudad. De esta vez llegaron hasta el auditorio internet de nombre Marionet, ubicado en la tercera cuadra de la avenida San Martín. Han ingresado a este establecimiento como Pedro en su casa en horas de la madrugada. Han desinstalado ya los equipos de cómputo listos para levantarlos. Han logrado ubicar la entrada ya de este local. Si lo hubiera sido por el vigilante que ronda en horas de la noche en esta zona, habrían logrado su cometido. El propietario de este establecimiento, Héctor Conicia Calderón, nos refiere que es la tercera vez que es víctima de los rufianes. ¿Aprovechando el desfuego, la ausencia de usted? Efectivamente. Gracias a la gestión de usted. ¿Qué se han llevado? Bueno, por el momento no han llevado nada, solamente ya estaban a punto de llevarlo. ¿Han violentado la fuerza? Sí, han reventado todo. ¿Ha sonado la alarma o no? No, 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 sino que nadie sabía, algún guachimán, un vigilante que anda por ahí, él es la que ha estado al tanto de él. ¿Y en qué habrían venido? ¿Un caminete? En un station. ¿En un station? ¿Cuántos eran? Estamos seis, pero... ¿Dispuestos a llevarse todas las computadoras? Claro, ya estamos listos. ¿A qué hora más se viene así? Tres y media, cuatro de la mañana. Hasta las cinco y media de la mañana ha votado. ¿Cuánto tiene funcionando usted su establecimiento? Yo tengo aquí varios años, diez años. ¿Ha sufrido alguna otra vez? ¿Son tronchendo? Sí, ya, por este son tres de la vez. ¿Tercera vez? ¿Tercera vez iba a ser víctima de la ropa? No, no. ¿Felizmente no lograrán que se conviven? No, no, solamente en el equipo, en todo lo que se ha vestido, se ha llevado. ¿Ah, se llevó dinero? Sí, sí, en el equipo. Sí, sí, en el equipo. 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 No ha logrado, podría en todo caso también medir seguridad ponerlo. Ah, claro, posteriormente, si se obliga a hacer ponerlo. ¿Cuál es su nombre usted? Héctor Condicio Calderón. Ahora, señor, ¿cuánto dinero más activo se ha llevado? Algo de 1.500. ¿Usted suele dejar su dinero aquí en su local? Sí, porque si salgo... ¿Es muy confiado usted también? No, es que en la noche yo salgo de acá a la 10, en la esquina también me asaltan. ¿Por seguridad? Me asaltan. No, eso se sube con lo mismo, pero si ya me robaron en la esquina también. O sea, en tema de materiales, bienes, computadoras, CPU no se le han llevado nada. No, me han dado mal que no. Solamente dinero. ¿No les dio tiempo? No les ha dado tiempo por el vigilante que ha estado vigilando, el vigilante no ha podido sacar. ¿Pero qué hizo el vigilante? ¿Pues los ahuyentó? Sí. ¿Empasó a tocar su fin? ¿No le pasó la voz al vigilante de la policía que está cerca? Dice que no le contestó. Ya. En todo caso, ¿a qué hora le avisaron a usted? A las 6 y media, a las 7, cuando está el camino de mi casa. O sea, si ha sucedido a las 3 de la mañana por aquí un vigilante avisó, ¿no tenía su teléfono? No, no tenía. ¿No había forma? No había forma. Sería una forma de que usted le dije también a la empresa de vigilancia, número telefónico, ante cualquier eventualidad, ¿no? Claro. ¿Qué le pide usted a la policía, al alcalde, al asignante? Al alcalde de seguridad, pues, ¿qué más quisiera? Porque caiga seguridad en todas las calles. Esta calle es una calle de dos vías, pero dice que el policía ni una vez pasa por acá. Ahora lo peor es que estamos en pleno centro de la ciudad. Imagínate, este es un centro. Pero la policía debe rondar ni siquiera una o dos veces por noche. ¿Cuándo han desprotegido ustedes los comerciantes, los negociantes? Yo salgo a las 10 de la noche acá, no hay ningún policía acá.